Desde el Consejo de Empresarios Jóvenes, se aplaude que se esté volteando a ver a la juventud con esta Feria Nacional del Empleo. Es importante y da mucho gusto saber que los trabajos ofertados no son únicamente de maquiladoras y que los jóvenes puedan recibir mejores ingresos, así lo expresó Alejandro Treviño, presidente del CEJ. Para decirles que eso es muy bueno, que ellas busquen que haya empleos bien pagados para las juventudes, para que puedan también salir, digo, en qué nos incumbe a los otros empresarios, pues que haya ese circulante también de dinero en la juventud para que puedan salir a gastar en los negocios locales. Correcto, la fuga de cerebros es el talón de Aquiles que hemos tenido siempre en Durango. Creo que se está tratando de mitigar eso con la creación de nuevas carreras. Creo que también los empresarios debemos de adaptarnos al nuevo tiempo y empezar a buscar cómo nos vamos a preparar con certificaciones, con preparación, con capacitación y con infraestructura para poderle proveer estas empresas grandes que el gobierno del estado seguramente traerá. Y ahora en la gira que tuvieron en China, pues seguramente nos van a traer buenas noticias. Con imágenes y edición de Raúl Vargas, le reporta para NotiGram TV, Víctor Salas.